Ya tenemos aquí en el canal la nueva cámara de Ring para el auto Les había hablado en un episodio del podcast sobre este dispositivo Y vamos a hacer el unboxing rápidamente para configurarlo y ver que tal funciona Tenía muchas ganas de probar este producto porque es algo diferente Su diseño es diferente, la forma en que funciona es diferente Bueno, vamos a abrir la caja rápidamente para ver como viene presentada Aquí tenemos los manuales guía rápida, el código QR para poder conectar el dispositivo Como todos los productos de Ring Contamos con un sticker para poner en nuestro auto Un pañito de alcohol para limpiar el lugar donde estará la cámara Y todo el kit de herramientas Porque esto va a quedar bien Vamos a esconder el cable, ahora ustedes van a ver todo Esto se conecta al puerto ODB del auto Así es como va a tener energía todo el tiempo Porque la cámara, aunque no esté encendido el auto Va a estar funcionando y grabando por supuesto Miren el diseño, es algo extraño y ustedes dirán Bueno, pero ¿cómo va esto? Ahora cuando estemos instalando van a entender mejor por qué tiene este diseño Tenemos esta tapa que es para la privacidad Cuando está cerrada pues la cámara no estará grabando ni la cámara delantera Ni la cámara trasera porque tiene dos cámaras Una que apunta hacia adentro del auto y una que apunta hacia afuera El cable para proveerle energías USB tipo C por ambos extremos Y tenemos estas pegatinas también que su función es permitir que la cámara se adhiera a nuestro parabrisa Esto es todo lo que tenemos dentro de la caja Así que vamos a instalarlo para que ustedes vean cómo queda Ok, la idea de esta cámara es que vaya insertada entre el dashboard de nuestro auto y el parabrisas Ahí la cámara encaja perfectamente Y gracias a la pegatina que tiene en la parte de arriba Pues ella se va a pegar al cristal y no se mueve Luego el cable lo que tenemos que hacer para esconderlo es utilizar este estilo de paleta azul Que estaremos presionándola suavemente porque el cable entra muy bien entre el dashboard y el parabrisa Ahí se va a ir ocultando el cable y queda muy pero que muy bien En cuanto a la conexión pues tienen que localizar el puerto ODB de su auto Esto es básicamente donde se conecta la computadora Porque ahí es donde van a conectar esa especie de adaptador que cambia a USB tipo C para darle energía Una vez que ya está todo esto conectado e instalado pues pasamos a la configuración Porque es un poco diferente a cómo configuramos cualquier dispositivo de Ring Lo primero que tienen que hacer es entrar a la aplicación Por supuesto si no tienen una cuenta se crean una cuenta en lo típico Luego van a ir a agregar un nuevo dispositivo y ya les va a aparecer aquí la cámara Anteriormente no les aparecía y si tienen la aplicación y no la has actualizado Pues actualízala porque esta cámara es nueva, acaba de salir al mercado La seleccionan, ahora deberán escanear el código QR que tienen en la parte trasera Recuerdan cuando abrimos la caja que teníamos un papel con el código QR Pues ese es el que tienen que escanear para que detecte, para que comience a buscar la cámara Una vez que la encuentra pues le va a salir aquí toda la información como el lugar donde ustedes viven Porque todo esto está configurado con la aplicación, le dan un nombre a la cámara Seleccionan por supuesto que ya se instaló Aquí les indica que ustedes deben estar estacionados en el momento de la configuración En un lugar donde tengan buena conexión celular o una red wifi disponible como puede ser la de tu casa Luego de esto tienen que encender su auto La cámara comienza a flashear en verde Ustedes confirman que la luz está parpadeando Ahora deben conectarse a una red wifi que va a crear la cámara para que comience a emparejarse Es bastante rápido y simple Tenemos la posibilidad también de conectarla a la red wifi de nuestra casa Para que cuando estemos en nuestra casa pues la cámara utiliza la conexión wifi Tiene conexión celular que ahora les explico sobre eso Pero pueden utilizar también la conexión wifi de su casa Ingresan los datos de la red wifi y solo es esperar a que se conecte la cámara y se sincronice Este punto es muy importante porque ustedes tienen la opción de compartir la ubicación Esto nos permitiría poder localizar nuestro auto mediante GPS Y por supuesto aquí les explica lo de la tapa que nos da como más privacidad Ya que no estaría la cámara grabando ni audio ni video Es necesario o recomendable que peguen el sticker en el parabrisas Porque las personas que estén cerca de su auto Más bien por un problema legal Es necesario que sepan que ese auto tiene una cámara con la cual está grabando audio y video todo el tiempo Aquí tenemos un resumen sobre todo lo que puede hacer la cámara Como que puede reaccionar a los movimientos Como si te chocan el auto Si está estacionado Si alguien intenta abrir una puerta Todas estas cosas que son muy importantes Pueden configurar la sensibilidad O cada cuanto tiempo la cámara va a estar detectando el movimiento que hay alrededor de tu auto También en este punto es interesante e importante Porque es la forma en la que la cámara va a consumir batería de tu auto También tenemos la posibilidad de solamente con invocar al asistente La cámara comenzará a grabar un video de 20 minutos sin parar Para que quede registrado todo lo que está pasando en ese momento que básicamente diste la orden Una vez ya instalado y configurado todo Pues aquí podemos ver el video en ambas direcciones Tanto la cámara delantera como la cámara que apunta hacia dentro del auto Y por supuesto ahora estaré poniéndoles un videito para que ustedes vean La calidad del video y también la de audio Porque no es tan importante es una cámara solo para registrar video Necesitamos más bien una buena calidad de video Pero está bien que chequeemos el audio para ver si se escucha bien Bueno no sé cómo se escuchará el audio Aquí estoy viendo en el teléfono la imagen de la cámara Y es bastante buena según lo que pueda apreciar No sé cómo se escuchará el audio Ustedes me dirán Y bueno yo lo estaré viendo cuando edite el video Pero ustedes me darán su opinión Sobre si el audio de la cámara es bueno, es aceptable Ya veremos Ahora lo voy a cambiar a la cámara principal O la cámara delantera Para ver qué tal la imagen ¡Suscríbete! 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 Podemos utilizar esta cámara con una conexión wifi Como les expliqué Cuando estés estacionado en tu casa Pues la cámara se conecta al wifi de tu casa y no hay problema El auto está apagado La cámara tiene corriente todo el tiempo Puedes ver la cámara en ambas direcciones Hacia adentro y hacia afuera ¿Qué pasa cuando estamos en la calle? Cuando te estacionas en un supermercado por ejemplo Y estás adentro Pues puedes ver las cámaras aún en esa situación Porque cuenta con conexión celular No es gratis Porque viene con un periodo de prueba de 30 días Tienes 30 días para probar este servicio Que te da la localización vía GPS Te da almacenamiento del video hasta 180 días en la nube Y por supuesto la conexión celular ¿Qué pasa después de esos 30 días? Pues requiere una suscripción Que es el plan más básico Son 6 dólares al mes Y te incluye todo eso Conexión celular El almacenamiento de los videos Y la localización por GPS Es un plan muy económico Y necesario para que la cámara funcione correctamente Si no tienes este plan Pues no vas a poder verla Cuando estés fuera del alcance de wifi Pero la cámara va a seguir funcionando igual Y va a estar grabando los videos Solo que no se almacenan en la nube Así que creo que es recomendable Que ustedes si compran la cámara Tengan este plan de datos Que cubre todo esto Si tienen preguntas Pues déjenla aquí debajo Y les estaré respondiendo Enlace para comprar la cámara Va a estar aquí debajo también Actualmente tiene un precio de 249 dólares Si la compraste como yo en preorden Antes que saliera al mercado Pues te ahorraste un montón de dinero Por eso les recomiendo que vayan al podcast Porque lo anuncié por ahí Ahora mismo cuesta 249 Todos los enlaces aquí debajo Esto es Solomartech Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!